La compañía folclórica Camagua ofrece una mezcla de ritmos que desbordan excelencia en el escenario. Lleva el sentir de su arte a varios países. El colectivo músico-danzario representó a Cuba en el V Festival Internacional de Folclor de Chile. El programa incluyó un recorrido por siete ciudades. Resultó notable la función en el Movistar Arena, instalación con capacidad para 12.000 espectadores. Es la tercera ocasión que participamos en dicho evento, donde participaron grupos de Argentina, de México, de Perú, de España y de China. Y fue una experiencia muy grande para nuestro grupo, es decir, tuvimos una gran acogida por el público de Santiago de Chile, donde tuvimos la mayor cantidad de tiempo y este festival también se trasladó hacia el norte de Chile y hacia el sur. Durante su gira de casi un mes, presentó las obras Cubanísimo por los campos de Micúa, Caribe Soy y Congos Trinitarios. El elenco camahueyano mereció varios reconocimientos en el V Festival Internacional de Folclor desde el Fin del Mundo en Chile. La compañía folclórica Camagua refleja tradiciones, rituales y diversas formas de expresión de la cultura popular y contemporánea. En Camagüey, Aimea Marcos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.